El círculo armónico de Do mayor está formado por Do mayor, que es lo correspondiente al primer grado, La menor, sexto grado, Re menor y Sol mayor. ¿Qué lo podemos hacer aquí? Sol siete. Y podemos entonces empezar a tocar el círculo con un arpegio. Y podemos trabajar las inversiones. Podemos añadir entonces aquí la séptima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!